La verdadera historia de Coverline Coverline es una película animada, considerada en el género de fantasía oscura, que luego de más de 12 años desde su estreno, sigue siendo un tema de tendencia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia tiene un origen mucho más escalofriante que la mostrada en la película, la cual tiene que ver con una experiencia de su creador y escritor, Neil Gaiman, durante su infancia. Una experiencia muy aterradora que lo dejó helado. El caso que dio origen a la historia de Coverline ocurrió en Hampshire, Reino Unido, el lugar de nacimiento donde Neil Gaiman pasó su infancia. Por aquellos años, Hampshire solo era una pequeña y fría comunidad, con muy pocas casas a sus alrededores, donde los crímenes en la zona eran prácticamente nulos. Siendo un niño, Neil podría darse el lujo de acampar con sus amigos, sin preocupación alguna. Sin embargo, nada es perfecto, y la comunidad de Hampshire no era la excepción. Según lo que el señor Neil recuerda, en las afueras de la zona vivía una anciana, a la que llamaban Coverline, junto a su nieta. Los vecinos nunca vieron a la menor, pero cada vez que pasaban por la puerta, se solía escuchar risas y gritos de una niña. Un día, se produjo un incendio en uno de los campos alrededores de la casa de la anciana, y este llegó a la parte de su vivienda. Una vez más afuera, solo se veía a la señora. Con el paso de los días, la niña seguía sin salir de allí. Los vecinos empezaron a crear rumores de que no lo hacía, porque había perdido parte de su rostro, debido a las quemaduras, o que la anciana directamente era muy estricta con ella, al nivel de no dejarla ver la luz del sol. El hijo de la anciana, padre de la niña, había perdido la vida junto a su esposa en un horrible incendio. Mientras el fuego aún se encontraba encendido, ella entró a la choza en llamas para rescatar a su nieta recién nacida, acto por el cual la comenzaron a llamar bruja a sus espaldas. Tras el incidente, la anciana se negaba a permitir que su nieta saliera de la casa. Jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada. La anciana era muy reservada y ciertamente nadie quería hablar con ella, más allá del tiempo necesario. Su aspecto era aterrador, por lo que la comunidad terminó por darle el nombre de mala madre. Nadie en el pueblo había visto nunca el rostro de la pequeña, solo de vez en cuando se le escuchaba reír, gritar, llorar, o se podía observar la silueta de una pequeña jugando en los columpios. Entre los niños de la comunidad, pero el rostro de la pequeña se había convertido en un verdadero desafío. Entre los rumores se decía que la niña había perdido el rostro en el incendio. La anciana había enloquecido y quería mantenerla solo para ella. El misterio despertó la curiosidad de varios niños del pueblo, quienes en un reto de valentía, decidieron conocer a la misteriosa niña. Y es por eso que Nail, junto con un grupo de amigos, se propusieron a acampar en una zona cercana, a la casa de la anciana, con la finalidad de esperar el anochecer y acercarse hasta una de las ventanas de la casa e intentar conocer a la niña misteriosa. Vieron a la señora salir del pueblo con su canasta para compras, y según Nail, uno de sus amigos tuvo la idea osada de adentrarse en la vivienda. Aunque les asustaba la posibilidad de meterse en problemas con sus padres, finalmente, todos optaron por aceptar el desafío que se les presentaba. La casa de la anciana tenía ese particular olor que los objetos antiguos poseen. Se encontraron pequeñas prendas que confirmaban la existencia de la niña, por lo que los niños intentaron encontrar la habitación sin ser descubiertos. Por desgracia de ellos, lo hicieron. Uno del grupo de pequeños encontró la habitación de la niña al primer intento. La casa solo tenía cuatro recámaras. Sin embargo, notaron de inmediato que algo no estaba muy bien. Según sus estimaciones, la niña debía tener al menos 10 años, y en la habitación solo había una pequeña cuna, donde aparentemente un bebé descansaba en su interior. Al descubrir el rostro de la recién nacida, un grito de horror se escapó de uno de los miembros del grupo. Aunque los había delatado, no podían culparlo. Lo que descansaba en la cuna solo era un bulto de carne semi-carbonizada. De aquel incendio, lo único que la anciana logró extraer fue un cuerpo severamente dañado y sin vida alguna, al cual le había cosido botones en lugar donde deberían estar sus ojos, además de una serie de costuras que aparentaban ser una boca. Los gritos de los pequeños despertaron a varios habitantes de Hamsphere. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres. Según las historias de los vecinos, se creía que la mujer nunca superó la muerte de su nieta, y de alguna manera la quería seguir teniendo con ella. Otros dicen que las risas y los llantos de la niña eran muy reales, y creían que en realidad era una bruja que practicaba la magia negra, y ella había logrado traerla de nuevo a la vida a través de esta muñeca. El pueblo de a poco fue descubriendo este secreto y finalmente la anciana fue recluida en un centro de rehabilitación mental, donde permaneció hasta el día de su muerte, ya que tras realizar una serie de investigaciones se descubrió que en otra de las habitaciones había cientos de libros con bastante información de cada niño de Hamsphere, además de artículos relacionados a la brujería. Pero lo más aterrador fue que bajo el suelo de la casa, encontraron los restos de una pequeña que estaba desaparecida desde hace poco. Al parecer la anciana intentaba transferir el espíritu que creía tener al cuerpo de una niña real. Se dice que la anciana nunca preguntaba por el bulto carbonizado que alguna vez fue su nieta. Ella solamente preguntaba por la muñeca de trapo encontrada en la escena del crimen. Esa muñeca era la silueta que algunos habitantes habían dicho haber visto jugando en los columpios, y la anciana aseguraba que dentro de ese trozo de trapos se encontraba su nieta esperando volver a la vida. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro, nos vemos en la próxima.